Llega Marcos Aramburu, primer aplauso de la tarde. ¿Qué tal? Gracias por venir Marcos. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Bien, loco. La verdad que muy bien. ¿Vos? Justo, muy bien, muy bien. Esta columna me parece que tiene un valor especial en esta semana en donde hemos sido coronados campeones. La argentinidad flora más que nunca. Fuck yeah. Fuck yeah, motherfuckers. El otro día escuché un tema, no, así. Bien, Argentina, yo quiero. Y estaba hablando, me hablé de puertorriqueño. Para todos mis panas de la Argentina. Terrible, y es una argentina. Igual hace dos días que no somos campeones de nada, también digamos. Es duro, es duro para un argentino. Vamos a hablar justamente en el día de hoy sobre finales. Sobre finales no solo deportivas, sino como eventos que se han vivido como finales en la Argentina. No solo de fútbol tampoco, sino de otros deportes. Pensando en las finales como un parteaguas, ¿no? Como que en nuestra cultura nada es lo mismo después de una final. Sí. Después de la final del 2014 no fue lo mismo la relación con algunos jugadores. Después de la 125 no fue lo mismo el país. Y así, después de cada final, algo se modifica. Es como que uno se toma a pecho, que es el final de algo, ¿no? Empieza una nueva era, de alguna forma. Así que vamos a repasar un poco algunas finales, las que se me ocurrieron a mí. Buenísimo. Para venir a conversar un poco. Obviamente, el fútbol es la primera punta que aparece. Argentina ha jugado una cantidad de finales que es descomunal. Por ejemplo, el 66% de las finales de Copa América la jugó la selección argentina. Vamos, carajo. O sea, de 44 Copas América, Argentina jugó 29 finales. El otro día lo escuchaba Juan Pablo Barsky después del partido enumerar los números de la selección argentina de los últimos 50 años para acá. Y es una bestialidad. Es como realmente la mejor selección del mundo. Qué suerte tuvimos, ¿no? Sí, uno lo dice a veces livianamente, pero lo es. Entonces, ocupamos junto a Italia el tercer lugar con seis finales jugadas del mundo. Bueno, y así uno podría decir que en cuanto a lo futbolístico, la Argentina es un país que ha jugado muchas finales. Uno vio muchas. Yo tuve la característica por mi generación de que todas las primeras que vi eran derrotas. Claro. Yo vi todas las derrotas de la selección contra Brasil en esas Copas Américas que Brasil venía a jugar con el cartero y dos tipos que nunca le habías escuchado nombrar mientras Ronaldinho no iba a jugar la Copa. Igual te la ganaba. Es decir que, bueno, ni hablar de la de 2014, la primera final que vio mi generación ganar a la selección argentina fue la de 2021 contra Brasil. Claro, claro. Primero tuvimos que parirla mucho. Traje para empezar y para ver cómo dimensionar la importancia que le da este pueblo a las instancias finales un fragmento del cuento 19 de diciembre de 1971 de Roberto Fontana Rosa. No es estrictamente sobre una final, es sobre una semifinal que juegan Newells y Central en la cancha de River, la famosa palomita de Aldo Pedro Poy. Sin embargo, Fontana Rosa la describe como una final. Dice, no es una final, pero es una final. Y voy a leer un pedacito como para ver la importancia que se le da en este país a las instancias finales, no solo en lo deportivo, sino en la vida. Dice, porque si llegábamos a perder, mamita querida, nos teníamos que ir de la ciudad, mi viejo. Nos teníamos que refugiar en el extranjero, te juro. No podíamos volver nunca más acá. Íbamos a perecer. Esos refugiados camboyanos que se tomaron el piro en una balsa. Te juro que si perdíamos, nosotros agarrábamos el ciudad de Rosario y por acá, por el Paraná, nos teníamos que ir todos. Millones de canallas. No sé, a Diamante, a Perú, a Cusco, a la concha de su madre. Pero acá no se iba a poder vivir nunca más con la cargada de los leprosos putos, mi viejo. Ya el Miguelito había dicho bien claro que él se la daba. Que si perdíamos, agarraba un bufo y se volaba la sabiola. Y te digo que Miguelito es capaz de eso y mucho más, porque es loco el Miguelito. Así que había que creerle. O hacerse puto. No sé quién había comentado la posibilidad de hacerse trolo y a otra cosa mariposa. Darle a las plumas y salir vestido de loca por Pellegrini y no volver nunca más a la casa. Como si fuera una prenda, ¿no? No, no. O sea, realmente como la final, como después de esto, cambia todo, ¿viste? No es que la vida sigue, esas frases que se suelen decir. No, no, no. Es un parte agua. Es un parte agua. Después de la final, cambia nuestra vida. Si ganamos, seremos los dioses. Incluso sabiendo que no es así, ¿no? Incluso sabiendo que después, bueno, el clásico siguiente lo perdés y todo huele a cambiar, pero digo, la final es como un punto de inflexión. Y cambia, lo dijiste vos antes también, pero para mí que cambie el vínculo con los protagonistas de la final también es re loco. Eso es lo que te pasa con el futbolista. Ni hablar si es una final de tu equipo y en el otro equipo juega uno que antes había sido el tuyo. Sí. Terrible. Lo contó hace poco Javier Mascherano, también con Barsky, de cómo cambió su vínculo con los hinchas de River, el día que jugaron River-Barcelona y él no fue a saludar a los hinchas de River. Dice que a partir de ahí lo odian los hinchas de River. Y que nunca lo van a perdonar. Y que nunca lo van a perdonar. ¿Y sabés qué dice Mascherano? Dice, tienen razón. Sí, sí, sí. O sea, hay algo ahí de que está demasiado mamado en nuestra cultura, de que son momentos demasiado sensibles en donde eso, se pone en juego todo, ¿no? Como que tu grandeza se pone en juego ahí. Si ese día tenés un buen papel, entonces vas a ser grande para siempre. Digo, Aldo Pedro Poi en esa semifinal mete el gol de Palomita y a partir de ahí se genera como una especie de religión en Rosario, en donde todos los años en esa fecha se sigue festejando la Palomita de Aldo Pedro Poi, el nacimiento de la Ocal, que algún día podemos hablar sobre eso, que es esa secta canalla que tienen guardados. Por ejemplo, a Aldo Pedro Poi lo marcaba en esa jugada un defensor de Newells que se llamaba Rienzo y días después Rienzo tiene una apendicitis y los médicos que lo operan a Rienzo eran de central y como ellos consideran que el apéndice fue la parte de Rienzo que más cerca estuvo de la Palomita de Pedro Poi porque se tiró de Palomita, entonces agarraron ese apéndice y lo tienen guardado en Formol hasta el día de hoy en el Museo de la Ocal y así hay muchas historias que algún día podremos contar. ¡Qué asco ver el tarro es! ¡Excelente, excelente! Pero digo, es un parteaguas demasiado importante aquella final y después está esa frase de Di Stéfano que es las finales no se juegan, se ganan. Yo no sabía que era de Di Stéfano una frase que escuché muchas veces pero al parecer sí es de Alfredo Di Stéfano. Con una particularidad, ¿no? Pensaba en Bilardo un tipo muy asociado al exitismo, ¿no? O a ganar como sea, etc. Y la famosa anécdota de que después de la final del 86 contra Alemania la han contado miles de veces Bilardo no festejaba porque le había metido doble de pelota parada. Es decir que pone en cuestión esa idea de que las finales no se juegan se ganan porque Bilardo la había ganado y aún así había algo que los disgustaba. Lo que pasa es que Bilardo te pone en cuestión todo, ¿no? Todo el tiempo como no hay nada normal en él. Para salir un poco del fútbol traje una final que al menos a mí por la edad que tenía lo que sea me marcó mucho que fue el partido Gaudio-Coria Sí, tremendo. De la final de Roland Garros. Yo tenía 10 años me acuerdo de ese partido. Fue como el primer gran evento deportivo o algo así que yo recuerde que tenga memoria. Tengo un recuerdo de ver indomables el día anterior discutiendo en el panel quiénes se hinchaban por Coria y quiénes por Gaudio. Muy bueno. Yo estaba en Estados Unidos y fue más o menos en esa época que murió Ronald Reagan. Pero para esta final es mucho más definitoria para la carrera de Coria que para la de Gaudio. ¿No? De alguna forma, sí. Y lo marcó más a él. Bueno, Coria habló mucho muchas veces de que él se reclama no haber aceptado que tenía miedo de alguna forma. De que él se reclama no haber aceptado que estaba cagado. Esta pica venía de hace muchos años. Creo que empieza en una final en el año 2001 en donde Coria festeja como Marcelo Salas levantando el cosito el dedito y Gaudio se lo toma para el orto. Al menos ese es el origen que encontré yo. Luego vuelven a enfrentarse en el torneo de Buenos Aires y Gaudio le gana esa vez y le hace un festejo y a partir de ahí queda muy picante y hay todo un tema sobre que Coria en un momento dice que se acalambra Gaudio no le cree y vamos a escuchar en una nota que dio Gastón Gaudio con Juan Ignacio Chela hablar sobre esa rivalidad que tenían ellos y sobre esa situación del famoso calambre de Guillermo Coria. Para mí primero que para mí no se acalambró segundo que todo lo que le pasó obvio que es por mí también es como te digo había otro partido aparte era otra cosa esa era una rivalidad que ya venía de Hamburgo nos habíamos peleado o sea nunca nos quisimos nada todo igual que se había acalambrado y en el tercer set de Hamburgo me gané 6-0 dándome un baile como nunca entonces yo me acalambré y jugué al tenis igual que todos si te acalambrás te acalambrás y para mí es muy difícil poder jugar un quinto set como lo jugó Mirá vos me gusta lo hice con encono todavía aún habiendo ganado sí, sí de hecho creo que se volvió a encontrar hace un par de años pero es como una herida que no es un lindo documental ellos dos sí la final un 30x30 tal cual sería un muy buen documental esto es lo que le dijo Coria a Fantino no tuve la humildad los huevos y el coraje de decir che estoy cagado en las patas tengo miedo el profesional no tiene que tener miedo a decir eso algunas veces es como el miedo a aceptar que tenés miedo me parece muy interesante ese concepto de Coria que él había empezado ganando los primeros dos sets empieza muy sólido y luego lo da vuelta el gato audio me vas a acordar a una entrevista que Matías le hizo Sergio Víctor Palma donde le decía el boxeador sube al ring y no tiene miedo y dice ese es un psicópata yo se hubiera cagado todas las peleas y sí, claro bueno jugadores que no comen antes de los partidos ese tipo de anécdotas se sabe un montón hablábamos con Clemen hace un rato de la 125 también un par de aguas fue una final yo estaba dentro del congreso cuando pasó y fue una final se vivió como una final no recuerdo yo era chico vos lo vas a recordar mucho mejor si ya se sabía lo que iba a votar Cobos o si fue hasta el momento no, lo que tengo para decirte es que no solamente no se sabía sino que había un convencimiento en la calle de que el resultado iba a ser diferente entonces venía gente bastante picante a decirte cosas prepárense y de repente se dio vuelta se dio vuelta todo y fue como ¿qué pasa boludo? y se escuchaba desde adentro del congreso los piedrazos al congreso fue muy sorpresivo muy sorpresivo bueno yo creo que lo pensaba vamos a ver ahora el momento de la votación primero porque tiene un mini efecto Mandela en donde la frase que todo el mundo recuerda me parece que no es exactamente como se recuerda y también porque creo que de alguna forma ese recuerdo o ese archivo está guardado en nuestra cabeza como en la misma carpetita que cosas que sucedieron en finales de fútbol sí, claro no sé el gol de era por Ajo Palacio como cosas momentos que uno recuerda como definiciones que están guardados como en la misma carpetita de los recuerdos vamos a ver entonces el momento del voto de Cleto Cobos aquel día que la historia me juzga pido perdón si me equivoco voto mi voto no es positivo esto se encuentra mi voto no es positivo siempre se recuerda mi voto es no positivo sí, se recuerda no positivo yo recordaba no positivo claro, es como un efecto Mandela me recuerdo estar mirándolo en la cama era como ya la madrugada y pegar el grito no sí como que arrancaba un par de aguas mi voto no es positivo que es mucho más lógico que mi voto es no positivo no sé por qué se recuerda y más bajito mi voto es en contra es una buena manera de decir también yo sé que yo debería estar votando otra cosa no como se estaban esperando otra cosa no es positivo no, no, tremendo otra definición que se vive como final lo que se vivieron como finales son la de los Oscars cada vez que llega una película argentina a tener la chance de ganar se vive se vive de esa forma traje para que veamos a la delegación argentina que estaba esperando la premiación el día que gana el secreto de sus ojos el Oscar si yo te muestro ese video y te digo que fue durante el penal de Montiel todo el mundo me va a creer digamos o sea no hay no hay gran diferencia Almodóvar agarra el sobre dice el ganador y así reacciona la delegación argentina The winner is come on Pedro el secreto creo que esta primera es Villanil puede ser yo estaba ahí pero no en esa oficina si no no teníamos ese dato una falla nuestra porque estábamos afuera fuimos a cubrir todo y estábamos en otro lado no en esa oficina pero ellos estaban en un hotel si creo que fue en un hotel y después lo fuimos a buscar pero bueno incluso para la carrera de Campanella como que esa película al recibir el Oscar no se tiene como un prestigio total que obviamente no tienen las demás películas que uno diría que nos cambia a nosotros que el relato salvaje haya recibido el Oscar o no o el secreto de sus ojos lo haya recibido o no como siento que son esos momentos esos domingos de definiciones que hace que te quede en la memoria de alguna forma cuando yo era chico fue la historia oficial y también fue como un mundial ganado pero no no les resulta casi estúpido el nivel de nervios que podés llegar a tener o sea que decís yo no puedo entender esto o sea no sé lo podés llegar a entender más con el fútbol y demás pero yo no conozco a nadie que haya participado en el secreto de sus ojos no tengo amigos cineastas ¿entendés? y de repente estar ahí tensionada ¿no te parece igual increíble la final de un reality? ¿sí? de Gran Hermano es que igual la de Piqui nunca es el final es como la semi creo que lo lo que decías vos semi recién también tiene que ver con una cuestión que es muy argenta también que es el de apropiarnos de toda causa que incluya a un argentino a vos te dicen que está la final de Gran Hermano Holanda y hay un argentino y yo quiero que gane el tipo obvio obvio o sea quiero que gane y si lo pasan por la tele lo vamos a ver me hiciste acordar el remero se llamaba Fernández o Hernández no recuerdo bien Juegos Olímpicos de Barcelona 92 yo no sé nada de remo y me ponía en el despertador para despertarme a las 6 de la mañana para verlo correr al chabón explícamela ahora se vienen los Juegos Olímpicos y es un momento en donde uno se encuentra nervioso viendo una carrera de velero y nacen nuevos héroes no entendés las reglas y puteás van a nacer nuevos héroes si tal cual no entendés hasta que un día Bonadeo te la explica y pasás a ser experto porque estás viendo la regata con uno que está al lado de tuyo y le decís pasa que la segunda vela es la más importante y dos meses después te preguntas y decís no me acuerdo bien Bonadeo lo explicó lo sabía no sé eso siempre me pasó con el rugby deporte no termino de entender pero cuando sé que están defendiendo y están logrando que no ataquen los otros me agarra como una especie de arenga yo en 2007 me hice Puma estábamos como locos ese mundial fue tremendo ese mundial ese y recuerdo a Chris Manich ganando la medalla que salíamos de la radio y nos quedamos un ratito más a verlo y en el momento era un quilombo que decíamos no entendemos Santiago Lange también medallista de oro y bueno hubo un campeón sudamericano este año de la Argentina un argentino que fue campeón sudamericano en su disciplina que fue Mauricio Macri este año Mauricio Macri ganó la final de Bridge sudamericano se coronó campeón en un torneo que se disputó en Cali y que se juega sentado importante ese dato Macri Luis Palazzo Carlos Lucena Walter Fornasari Héctor Camberos y Juan Rueda el equipo campeón que sale de memoria de la selección argentina de Bridge sale de memoria el equipo que gana no se toca este Argentina le ganó a Brasil Colombia y Chile y se ganó la clasificación al mundial estoy muy contento jugando ahora con Lucena que es un gran jugador o con Palazzo yo soy muy hartable porque coincidir un jugador que necesita mejorar mucho dijo Mauricio declarando casi como un futbolista un Julián Álvarez exactamente y vamos ahora si al momento Diego traje solo para repasar todas las finales que jugó Maradona en sus diferentes equipos obviamente mundial juvenil del 79 en Japón la final contra la Unión Soviética dice Diego fue un partido difícil ellos eran gigantes y tenían una preparación física impresionante se pusieron en ventaja con un gol de cabeza pero pudimos darlo vuelta respetando nuestro estilo Alves puso el empate de penal algunos preguntan por qué los pateaba él y es un tema que definimos con un campeonato de penales quien los iba a patear en los partidos bueno y llegamos a la final Abel y yo y lo dejé ganar le di un changüí cuenta Diego después mete un gol de Ramón Díaz el 2 a 1 y después un gol de Maradona si no me equivoco después nos vamos obviamente a la del 86 México 86 la final contra Alemania Italia 90 las más recordadas el otro día veía que Lorenzo el técnico de Colombia es uno de los que más lo putea a Codesal y que de hecho ha contado después que se lo cruzó no sé si en un aeropuerto una cosa así y que lo volvió que lo volvió a putear ahí en el aeropuerto ginecólogo Codesal mirá no sabía fui a su consultorio a entrevistarlo y no salió la nota al aire pero estuve en su consultorio como el doctor Bilardo también o no sí pero él laburaba 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 claro Bilardo no tiene título de biltante y después las del Napoli 1987 en la final en el Atalanta que ya era casi liqueado porque gana 3 a 0 primero en San Paolo después Supercopa Italia 1990 y por supuesto la Copa de la UEFA 1988 1989 contra el Stuttgart en ese casi título más importante de la historia del Napoli y que te dio además la imagen icónica de él precalentando con la Ibis Life exacto no sé si bueno la del 90 la única final que pierde Diego esa es aparte también te queda para toda la vida porque es cuando lo viste llorar esa sí que fue parte esa es terrible terrible y que puteaba también a los tanos y quizás la excepción a esto que hablábamos de que las finales modifican mucho la relación con los jugadores porque vos sos una selección que perdió la final pero que fue recibida como campeona del mundo y Goico es casi un campeón del mundo en el recuerdo de la gente es como un tipo que ocupa ese lugar o que tiene ganado ese lugar Canigia lo mismo y que capaz es la excepción ni siquiera jugó la final Canigia claro es la excepción a diferencia de la de la de 2014 que Rodrigo Palacio Gonzalo Higuaín Chiquito Romero Mascherano son jugadores que apenas terminó la copa sí tenían ese reconocimiento pero que luego se les quitó muy rápido esa valoración me parece para mí porque no fue tan carismática la selección hubo algo que no pegó en la gente porque Beso y el partido con Alemania jugamos mucho mejor te querés morir cuando lo ves no, claro incluso en ese momento estaban los maschefacts ¿se acuerdan? Mascherano era un héroe nacional la pelota que le tapa a Robben yo creo que eso es lo que queda el Mascherano como héroe nacional sí, es verdad lo que más queda del mundial sí, pero luego hubo un desgaste de esa figura de Mascher en fin la final es como parteaguas de la narrativa argentina después de cada final las cosas cambian los vínculos cambian los símbolos cambian nosotros vivimos una el domingo que me parece que se marca por la despedida de Di María por un lado y por el pasaje de esta selección a ya ser más histórica de lo que era de alguna forma como un equipo intocable en la historia del fútbol mundial no solo del argentino y cuando pensás en los jugadores de la selección tenés a varios que jugaron finales y que fueron excelentes digo Di María en el Real Madrid en una final de la Champions Messi también en dos finales de la Champions la rompió toda bueno, era esperable no, no, tal cual y Di María también como un jugador de finales sin duda un tipo que metió gol en la final de Juegos Olímpicos de Copa América de Mundial un jugador de finales que esa figura también existe espectacular Marcos, gracias por haber venido a ustedes amigos